Hola, ¿cómo están? El día de hoy les presentaré los 5 carros más inseguros del mercado. Y es que si bien la estética de un vehículo nunca pasa por alto, no se debe olvidar que el factor más importante es la seguridad. A continuación te presento 5 vehículos que no pasaron las pruebas mínimas y por tanto ponen en riesgo tu vida. 5. Chevrolet Montana. Sus seguidores en Estados Unidos seguramente lamentan la salida del mercado de esta práctica camioneta compacta, pero fue su baja seguridad lo que lo generó. La prueba a la que fue sometida se dio a tan solo 64 kilómetros por hora, obteniendo la calificación de 0 estrellas en la evaluación latina de NCAP. Los mayores problemas los presentan la zona de los pies y la inestabilidad al sufrir el choque. 4. Suzuki Alto 800. Se trata de uno de los autos más vendidos y de gran producción en India. Este vehículo obtuvo unas pobres 3 estrellas debido a su indignante e inadecuada estructura que lo vuelve un automóvil de fácil destrucción, exponiendo a los ocupantes a un alto riesgo de sufrir heridas mortales. 5. Hyundai E10. La estructura de este vehículo es tan débil que la adición de bolsas de aire no mejora su calificación de 0 estrellas en seguridad. La prueba incluyó el montaje de un asiento para niños en el que obtuvo una sola estrella en su calificación. 6. Tata Nano. Se trata de un vehículo fabricado por Tata Motors en India. Este vehículo no cumplió con los más mínimos requisitos de seguridad y obtuvo 0 estrellas en las pruebas de accidentes a 64 km por hora. Tiene una estructura inestable, no cuenta con bolsas de aire y su calificación de 0 estrellas en protección de adultos y niños ponen a este compacto vehículo entre los más peligrosos del mundo. 1. Nissan Zuru. Este auto, fabricado en México, obtuvo una calificación de 0 estrellas en las pruebas de seguridad integral realizadas por Global NCAP. Según expertos, la cabina se deforma por completo y no es seguro para los viajantes debido a la ausencia de las bolsas de aire. Recordemos que este vehículo es el taxi por excelencia en México. Y eso es todo por ahora amigos. Recuerden suscribirse a mi canal para seguir obteniendo más contenido y activar la campanita para que siempre estén notificados cuando suba nuevos videos. Hasta pronto.